¿Qué es el secretario de la pobreza? Hay que decirlo, es un gran operador político, por lo que entiendo, gran amigo del presidente Peña Nieto, pero como lo demostró el día de ayer, de pobreza no sabe nada. Y evidentemente ni se preparó bien para su presentación ahí en el Congreso. Con Comisiones Unidas, sí. Ahora, ¿que si puede ganar López Obrador? Desde luego que sí, Pepe. Yo creo que López Obrador está haciendo bien su chamba para llegar a ser presidente de México. Se está posicionando como el candidato antisistémico en un momento donde la gente está enojada con las instituciones. Ha entendido a la perfección que el tema que está irritando e indignado a los mexicanos es el de la corrupción. Y lo ha tomado como una de sus principales banderas. Ha presentado este fin de semana sus 50 puntos. Muchos de ellos, tengo que decir, son refritos, propuestas muy demagógicas, típicas de López Obrador. Pero también están combinadas con algunas propuestas bastante sensatas, tendría que decirlo. En ese sentido, yo creo que López Obrador va bien, va bien. Pero también, como en veces pasadas, sabemos que el peor enemigo de López Obrador es López Obrador. Y que cuando va bien, por alguna razón la riega, se equivoca y acaba fracasando. Hoy, yo te diría, ¿puede ser López Obrador presidente? Desde luego que sí, yo creo que está ahorita la presidencia, dos años antes, entre él. Y si no se pelea el PAN, entre el posible candidato el PAN. Al PRI no lo veo, ¿eh? No lo veo repitiendo en el 2018. Y no lo veo porque no es que yo no quiera. A mí, desde el punto de vista analista, yo tendría que, tengo que ser objetivo. Pero lo que te digo es, los números del PRI no dan por donde lo veas para repetir en el 18. Está entre el PAN y López Obrador. ¡Suscríbete al canal!